Las mañanitas al estilo Chavoy Y las palmas Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David A los muchachos bonitos Se las cantamos aquí ¡Aquí! ¡Y allá! ¡Yacuyá! ¡Ey! ¡Mira! ¡Que ya apareció! Los pajarillos cantan La luna ya se metió Y se metió porque su mamá la regañó Los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡Y las palmas arriba! ¡Ey! 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 Estas son las mañanitas ¡Qué momento! ¡Se las saben todos! Que cantaba el rey David ¡Au! A los muchachos bonitos ¡Uu! ¡Qué momento! ¡Se las cantamos aquí! ¡Aquí! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Y allá! ¡Ey! ¡Cintira! ¡Que ya apareció! Los pajarillos cantan Que la luna ya se metió Los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡Ey! 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 Somos el grupo Chamo y Yo soy Chá Y yo soy Moy Yo soy Chá Y yo soy Moy Yo soy Chá, Chá, Chá Yo soy merengue, merengue, a no